Hey, muy buenas a todos, aquí DegarSendo4 en un vídeo de Escapa a la Bestia Y bueno, si os preguntaréis de qué trata este minijuego de Escapa a la Bestia Dado que es la primera vez que lo juego para el canal Pues consistiría en que un jugador es una bestia, digamos, un personaje que tiene una armadura a tope O sea, plan diamante, y tú vas a pelo, o sea, vas a pelo y te tienes que pasar un parkour Ya, la historia pinta mal, ¿no? Sí, pinta mal, os lo digo ya Y bueno, os tenéis que pasar el parkour para conseguir una armadura muchísimo mejor que la de la bestia, ¿vale? Y diréis, ¿mejor que el diamante? ¿Existe? Pues claro que existe, o sea, el encantamiento nunca está de más, ¿no? Así que nada, vamos a ver qué tal se nos da, porque la verdad que hace bastante tiempo que no... Que no juego a esto, la verdad, bueno, bastante tiempo, dos o tres días, pero para mí es bastante Y también os quería, bueno, ya aprovecho a comentar, ¿sabes? Que la... que mañana es muy probable, ¿vale? Mañana viernes español, digamos, no sé si será jueves o viernes latinoamericano No sé cuándo será, pero viernes español es muy probable que no suba vídeo Digo muy probable... no digáis, ah, no va a haber vídeo seguro Os digo que es muy probable que haya, pero... Pero que tampoco os lo esperéis demasiado Pero el sábado sí que va a haber, el sábado sí que hay seguro, siempre sí Sábado, perfecto Así que nada, vamos a ver qué tal se nos da A ver, fijaos, yo ya estoy aquí con mi pack de texturas, ¿vale? Que me gusta más, se ve como mejor, ¿no? Yo creo, más en HD, digamos Que el original de Minecraft, no sé, a mí la verdad me gusta más Ya me lo podríais decir vosotros Ala, hasta luego, me piro a Roma, ¿eh? ¿Pero este qué hace aquí? ¿Qué te crees, que soy tonto o qué? O sea, la gente se cree aquí Ala, adiós, chaval, que adiós, te estoy diciendo ¿Y tú qué? ¿Pero tú qué te has creído? ¿Qué te has creído, tío? O sea, se cree la gente que soy tonto, o sea, que no me voy a fijar atrás Bueno, ya estoy un poco afónico, la verdad O sea, si lo acabáis de notar, pues eso, que estoy un poco afónico Bueno, este no se ha debido de dar cuenta, ¿vale? El chico este De que se puede subir por otros lados, que no sea Que no sea desde el inicio Yo me lo voy a cargar, o no, sí, o sea Que lo tenga claro, ¿no? Vale, vale Bueno, ya ha ido al cielo, no sé cómo Era un ángel Bueno En fin, también os quería dar Las gracias a todos, ¿vale? Porque me estáis apoyando últimamente mucho con el canal Que, oh, me ha gustado mucho tu vídeo El último vídeo de Hunger Games, ¿vale? El que subí ayer Que me ha gustado mucho, no sé qué Bueno, bueno, bueno Que la lío yo aquí Que la lío yo aquí Que la lío yo aquí Que... Vale, vale La sigo liando Yo aquí Yo ya paso, ¿vale? Yo ya paso Me voy por aquí, perfecto Va a ser lo mejor que puedo hacer Pero... Pero eso Que muchísimas gracias, la verdad Porque me alegra un montón saber que os gusta Que os gusta lo que hago Mi hobby, ¿vale? Me encanta O sea A ver Vale, subo por aquí Me encanta, la verdad Voy a seguir con lo mío ¿Vale? Bueno, 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 bueno Aquí que la lío O sea, ya ya cayéndome aquí A lo tonto Vale, ahí Perfecto Perfecto Bueno, y por ahí no sé Me ha parecido ver algún movimiento extraño Pero supongo que serán los que estén en modo En modo de ver a la gente, ¿no? Como se llame En fin Ahora vamos para... Es que, no sé Yo creo que es hacer lo mismo Te cuidado Y... No hay te descuidado Prum, pum Chistaco En fin Vamos a seguir Anda, anda, anda Cállate, la verdad Cállate A ver Bueno Creo que solamente queda otro Otro chico Uy, va Debería huir Para no morir Vale Sí Bueno Ya no sé qué hacer, ¿sabes? Bueno, 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 bueno Vale, vale Me lo cargo 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 Vale, me... Me ha matado él Perfecto Perfecto Bueno, en fin, chicos Una transición Y volvemos con otra partida Hasta ahora Y bueno Ya estamos aquí de vuelta Otra vez en Escapa de la Bestia Vale Ya ha pasado la transición Tan hermosa Y bueno Vamos a ver qué tal se me da A ver, a ver Bueno, bueno Que no veo nada Si el Spiderman este Me está molestando, ¿sabes? Eso es lo que tiene En fin, vamos a ver Ay, ay, ay Esto es muy chungo, ¿eh? O sea Estoy mayor para estos Para estos trotes A ver, a ver Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por acá Vale Sigamos, sigamos No te pierdas No te pierdas En fin, sigo un poco afónico No sé por qué estoy afónico ahora Debe ser de Opa 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 Vale, perfecto Creo que sí, además No, no, no Quedan tres corredores más O sea, yo ya Creyéndome el no va más de aquí Opa Opa Vale Yo creo que Que podría ganar O sea, si tengo suerte No, 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 no Espero No, dime que no ¡Sí! He ganado Bueno, en fin, chicos Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Perdón si ha sido más corto De lo normal Pero es lo que duran Más o menos estas partidas De De escapa de la bestia Así que Así que nada Nos vemos en la próxima Y Bueno, ya os he comentado Lo del sábado Y todo Digo, lo del sábado Sí, lo del viernes Y todo eso Así que nada Un saludo a todos Y adiós